En otoño y primavera, y en invierno, y en el mes de sus cumpleaños, cuando zumban las abejas, o cuando corre una brisa, los chichichis sientan risas. Por eso a chiches y grandes, los queremos invitar a compartir la alegría, cuando pasen por acá. ¡Pasamos por acá! ¡Con los chichichis! Se ve que los chichichis de la escuela eran muy graciosos, porque decían cosas divertidas, tropezaban como payasos, se caían, se levantaban, y todos se reían mucho. Ja, ja, ja. Menos yo. ¿Y vos por qué no te reías? Porque no me hacían ni cinco de gracia. Pero igual me reía, no quería ofender. ¿Y entonces qué pasó? Pasó que en un momento me distraje, y cuando todos dejaron de aplaudir, yo seguía aplaudiendo. ¿Y? Y aplaudía, y comenzaron a reírse como locos. Sí, sí, sí. ¿Y entonces qué? Contame, contame. Parece que a todos les resultó gracioso verme aplaudir, sin estar riéndome. Y cuanto más se reían, más serio me ponía. Y ya me estaba enojando cuando... ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Decime que me estás poniendo nervioso. Cuando me felicitaron por gracioso, y me pidieron que actuara en el acto que viene de la escuela. Porque mi actuación era buenísima. Y me preguntaban cómo hacía para ser tan chistoso. No entiendo nada. Yo tampoco entiendo, pero a ver, hagamos una cosa. Este, vos aplaudí, pero sin reírte, así vemos que da tanta risa. Bueno, dale. A ver. Así hice, mirá, mirá. Sí. Dale, empezá. Ya empecé. No, 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 nada, perdón. Dame. ¿Qué pasa? Agustín. ¿Qué pasa, Agustín? Agustín, ¿qué te pasa? ¿Querés un vasito de agua? No, no, es que sos muy gracioso, con esa cara tan seria. No me había dado cuenta, Gustavo, y eso que sos mi amigo, ¿eh? Sí, parece que soy muy gracioso. Me gustaría conocer a alguien chistoso o chistosa para que me explique. Ay, pasaba por acá y sentí que me llamaban. Yo soy muy chistosa, muy graciosa, desopilante. Soy Dalia Gutma. ¡Uy, Dalia Gutma! Dalia Gutma es comediante. O sea, le gusta tratar de hacer reír a la gente. Y le sale muy bien. Es fanática de las plantitas, del helado de menta granizada, y le encanta bailar zumba y comprarse, o que le regalen, cuadernos y lapiceras. ¡Qué bueno que viniste! Nos estabas haciendo muchas faltas. Mirá, yo soy Agustín y él es Gustavo, mi amigo, que es muy gracioso. ¿Sos muy gracioso? Sí. ¿Y cuál es tu don, tu metier en el humor? Yo te digo que soy muy chistoso. Mirá, te voy a hacer mi gracia fundamental. A ver. Ah, es malísima. Perdón, con respeto lo digo. ¿Pero qué es esta? No, esperá, mirá, mirála de nuevo. Miráme la cara y mirá mis manos. A ver. A la cara me la había perdido. No funciona. No sé si es tan gracioso. No, no, espera. ¿Tenés algo más? Tengo una, tengo una. Un borotrack. Mirá, mirá, mirá. Pero miráme, ¿eh? Miráme, ahora no estoy. Y ahora estoy. Está muy bien. ¿Y esta? A ver. Ay, ¿cómo se? Así, con la boca abierta. Con la boca abierta, mi señor. ¿No le es espectacular? Sí. Es buenísima ella. Me parece que no la sé reír tanto. No, no, es como que nos estamos conociendo. Es verdad. Tengo como que relajar y me voy a reír mucho más. Pero vos sos cómica, ¿no? Vos haces reír a la gente. Ponele que sí. ¿Qué sé yo? Viste que es raro a un cómico decirle, a ver, hacerme reír. Yo te entiendo perfecto, Gustavo. Porque es verdad. A ver, hacerme reír. Estuve mal. Como que nos tenemos que conocer, tenemos que charlar y nos vamos a ir relajando, ¿no? Sí, claro. Pero sí, generalmente busco ser comediante. Y decime, ¿eso de ser comediante se estudia? Se estudia. Es algo que te tiene que gustar mucho porque es como una locura también subirte al escenario y querer que la gente se ría. Pero se estudia haciéndolo como la cocina, ¿viste? Que cocinando uno aprende a cocinar. Bueno, así es la comedia. Y vos te subís y te exponés demasiado porque si la gente no se ríe es como un momento medio tensionante. Es el momento en que se escuchan los grillos y a uno se le empieza a hablar todo el cuerpo. Esta parte era la que se tenía que reír. ¿A vos te pasó muchas veces eso? Ay, sí. Me pasó un montón de veces. Pero viste que hay algunos que son serios, pero serios, serios, en serios y nunca se ríen. También hacen reír. Como yo. Bueno, sí, como vos. Es verdad, a mí me da mucha envidia el cómico que es serio y que no se ríe con nada de lo que dice y es muy desopilante. Sí. Sí, porque lo que es fundamental, chicos, es que a vos te divierta. Si vos no estás divertido, no hay posibilidad de hacer reír. ¿Y vos desde chiquita hacías reír? Y yo desde chiquita me interesaba mucho. A mí me gustó siempre ser ridícula. Ah, eso está muy bueno. Como que me copa. Me copa como esa cosa de no aburrirme, ¿no? No, y eso que dicen de saber reírse de uno mismo. Claro, sí. Primo realmente. Déjame hacer una pregunta a mí. ¿Qué es eso del stand-up? El stand-up es un género. El stand-up es un género porque soy locutora, también lo puedo decir como locutora. Es un género que empezó en la Argentina, más o menos en el 2000. Mirá cómo te tiro toda la data. Y al principio fue raro, por eso lo digo. Es joven el género, pero es una persona que se sube al escenario sin personaje. O sea, yo me llamo Dalia, vos te llamás Gustavo, vos a Buspín. Y hace un monólogo sin cuarta pared. O sea, le habla directamente a la gente. Y la onda es que la gente se ría. Porque si no se ríe, no es stand-up. ¿Y con qué te inspirás para hacer reír a la gente? Con el sufrimiento humano. Con el sufrimiento, con tu propio sufrimiento. Con el sufrimiento. Todo es como mi nafta. ¿Sufro? Lo que pasa es que al principio me pasó, les cuento. Nasta sufre. ¿Cómo? Que usás la nasta sufre. Claro, la nasta sufre. Ay, no, no, disopilante. Al principio lo que nos pasa a algunos comediantes es que contamos cosas que nos hacen sufrir y vemos que la gente se ríe. Entonces vos decís, pará, me están tomando el pelo. Yo les estoy contando algo que es grave para mí y se me están riendo en la cara. Hasta que en un momento decís, ah, es un don que tengo. Yo cuento algo que me sufre, que me hace sufrir, que me hace doler el corazón. Y el otro se ríe. Entonces tengo que hacer loguita. No, mentira, chicos. No, no sea material. Hasta hace un tiempo no me reía con lo que hacía Gustavo porque era insufrible. insufrible, pero ahora que lo veo medio con carita de sufrimiento me hace ríe. ¿Y vos escribís los stand-up-ups, eso? Sí, es ríe. ¿Los qué? Los stand-up-ups. ¿Los stand-up-ups? Bueno, eso que así. Bueno, está bien, hay que expresar cómo uno siente. Sí, es re importante para el stand-up que lo escribe el comediante. Porque nadie va a entender tan visceralmente lo que sentís como vos mismo. Entonces es re importante para el stand-up que el autor sea el comediante. De a ratos te sale la locutora. ¿Me podés hacer locutora un poquito? Por supuesto. ¿Querés que te diga la temperatura en la ciudad? ¿Qué querés que te diga? ¡Ay, qué buena voz! ¿O quieren que lo presente con vos de locutora? Parece que viniera de otro lado esa voz. No, no, pará. Quiero que me presente como Gustavo, el gran comediante. Damas y caballeros, con ustedes les presento al gran comediante argentino. Él es ¡Mustavo! ¡Suerte el aplauso! ¡Ay, me encanta! Podríamos ir por los barrios, me parece. Podríamos ir. Pero otro día, chicos, porque tengo cosas para hacer. Como el nombre de mi show. Te paso, tiro el chivo. Ah, bueno, pará, 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 pará. ¿Por qué estás? Te acompañamos hasta la puerta. Dale, como quieras. Yo estoy apuradísima, chicos. Me desconcentré. No, 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 no. No, 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 no.